En León, una de las ciudades más grandes de México y la más grande de todo el estado de Guanajuato, hay gente que piensa que el coronavirus es una leyenda urbana, un invento del gobierno o entes oscuros que conflagran desde el poder para infundir el miedo y el pánico entre nosotros. Estas personas, que pertenecen generalmente a los estratos sociales más bajos, siguen sus vidas sin tomar ninguna medida de precaución para no ser contagiados o contagiar el virus, que es bien real. Es muy difícil, yo pienso que es obra del gobierno, porque los que tienen son los que pueden comprar víveres y todo como dicen, pero pues aquí no hay respuesta de nada. Incluso a los que vivimos esto nos afecta, porque incluso se oye por ahí que ya quieren quitar también los tianguis y pues no estamos de acuerdo, porque de qué vamos a vivir si de esto es lo que nos sostenemos. Bastante, más del 50% se ha bajado. ¿Y la gente cómo ve la afluencia? ¿Hay menos gente? No, no hay nada de gente. Este tianguis es muy concurrido de mucha gente. Viene gente de todos lados y ahorita está demasiado solo, no hay venta. Preocupada y no, porque yo no dependo del gobierno, no dependo de nadie más que de Dios. Sabemos que Dios es el que nos sostiene y pues sus promesas son fieles y verdaderas. Yo confío en él, que él nos va a sostener en todo esto y él no nos va a dejar. Que el gobierno haga lo que quiera, porque sabemos que es obra del gobierno. Viene algo más fuerte, quién sabe qué está preparando el gobierno. Son artimañas de ellos en decir de toda esta enfermedad que realmente sabemos que no existe. Pero pues esperamos en Dios. Solamente él es el que nos puede librar de todo esto. La enfermedad no es verdad. Nada más la gente mitotera. El gobierno que nada más se asusta. No. ¿Por qué, señor? No, pues es puro cuento. Según dijo el ruso Putin, que no, que la gente no debe alarmarse, que debe ser tranquilo. Lo mismo dijo Obrador. Dijo el presidente de Nombres, tranquilo, con calma, que no pan del fúnico, dijo Chapolin. Esto pasa en León, Guanajuato, una ciudad que está cercana a llegar a los 2 millones de habitantes. Ciudad donde cientos de miles trabajan en fábricas de zapatos, donde se pueden contar por el orden de los cientos y en algunos casos miles que trabajan en confinamiento en pequeñas fábricas. Afortunadamente, la mayoría de la gente con la que nos encontramos en León está consciente y comienza a tomar precauciones en torno a este nuevo virus, que si bien es leve y controlable, si nos confiamos, podría ser muy nocivo para nuestra sociedad. Tenemos que ser conscientes y tener que estar, pues, cuidarnos, cumplir con lo que nos está pidiendo el gobierno para no pasar lo que pasó en Italia. Pues a mí me parece que hay que tomarlo más en serio porque muchos como que nos están burlando. No es cierto que esto que lo otro, pero quisiéramos que no fuera cierto. Sí, pues, sí, ya tiene uno temor hasta salir. ¿De plan? Sí. Bueno, yo soy comerciante y estamos ya batallando, ahorita ya se está quedando solo. ¿En serio? Sí, es un poco preocupante porque, pues, ya es a nivel internacional y, pues, sí, me preocupa un poco mi salud. No, sí, sí hay muy poca gente. De hecho, antes, pues, no podías caminar muy bien por tanta gente, pero, pues, ahora sí ya se nota más la ausencia de la gente. Con el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Alan Basurto, Héctor Almaguer.